Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy te voy a recomendar 6 películas asiáticas sobre romance que puedes ver en Netflix. También quiero agradecerles por todo su apoyo, ya llegamos a los mil suscriptores en el canal, estoy muy feliz y muy agradecida con todos ustedes. Gracias por ver mis videos, por suscribirse, por darle like y también por dejar sus bonitos comentarios. En verdad, muchísimas gracias. Y después de este pequeño mensaje, te invito a que te suscribas a mi canal, subo videos todos los jueves y los días domingos. Y también no olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, comenzamos. La frecuencia del amor. La historia nos habla de un estudiante y de un chico reservado, quienes se conocen en una pastelería en los 90 e intentan reencontrarse a través de los años, aunque el destino insiste en separarlos. Esta película tiene una duración de 2 horas con 2 minutos. Dulce y amargo. Frente a las oportunidades y desafíos del mundo real, una pareja intenta sobrellevar todos los altibajos que implica mantener una relación a distancia. Y la duración de esta película es de 1 hora con 42 minutos. Tus ojos dicen. La historia nos habla de una mujer que quedó ciega en un accidente y un ex-kickboxer con un pasado oscuro. Ambos se encuentran con suelo juntos a pesar de que el pasado amenaza con separarlos. La película tiene una duración de 2 horas con 3 minutos. Amarrados al amor. La película muestra un romance entre un hombre perfecto pero que tiene su propio secreto y una talentosa compañera de trabajo, que un día recibe por error un paquete privado. Y así descubre el secreto de su compañero. Ambos se acuerdan de una relación de juegos, placer y dolor. Esta película tiene una duración de 1 hora con 58 minutos. Amor artificial. Esta es una historia de amor moderna ambientada en un futuro cercano donde un edificio de inteligencia artificial funciona con sentimientos humanos. Debido a una falla en el software, se enamora de una chica real y escapa del edificio para meterse en el cuerpo de un hombre real e intenta ganarse su afecto. Esta película dura 1 hora con 35 minutos. She's dating the gangster. La historia nos habla de Athena, de 17 años. Sin saberlo, le hizo una broma a Rompecorazones y Chico Malo Kenji. De repente, se encuentra fingiendo de mala gana hacer su novia para ponérselos a su ex. Ahora, no solo tiene que lidiar con las miradas sucias de las chicas de la escuela que quieren a Kenji para ellas. Sino que su supuesto novio le está poniendo de los nervios. Es impulsivo y nunca parece estar de acuerdo con ella en nada. Y todo en él grita Gangster. Esta película dura 1 hora con 53 minutos. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like al video. Y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Gracias.